Día Ministro subrogante de justicia visitó esta mañana al gendarme que resultó herido ayer por el imputado que se fugó del tribunal. En la instancia se anunciaron fuertes medidas de seguridad para que estos hechos no se repitan. Anoche cuatro delincuentes intentaron robar un vehículo en la comuna de La Reina. Sin embargo, los ladrones no sabían que sus víctimas eran dos carabineros de Franco, quienes repelieron el asalto. Y hoy es 14 de febrero y más de 400 matrimonios se celebran en todo el país. Y los acuerdos de unión civil doblan la cifra. Más adelante estaremos con todos los detalles. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Carabineros continúa arduas diligencias para dar con el paradero del reo que huyó este lunes desde el Tribunal de Garantía de San Bernardo. Carla Rodríguez nos tiene detalles al respecto. Carla, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, 24 horas han pasado de lo ocurrido en el día de ayer en los tribunales de garantía de San Bernardo con este recluso que se fugó precisamente desde los tribunales de garantía cuando estaba en el sector de los baños. Y recordemos que había intimidado con un cuchillo a un funcionario de gendarmería al cual hirió en el rostro y posteriormente utilizó al juez de turno como escudo para poder salir desde el tribunal. Quiero que revisemos primero imágenes de lo que ha sucedido durante esta jornada, 24 horas después, porque el ministro subrogante de justicia, Nicolás Mena, junto al director subrogante de gendarmería, Maurice Grimal, visitaron esta jornada, como les decía, a este gendarme que resultó lesionado en su rostro luego que este recluso le cortara su cara cuando intentaba huir desde el tribunal. Estamos hablando del gendarme Enzo Lara, quien se encuentra ya en su domicilio descansando en la comuna del Bosque con una licencia de cinco días. Como les decía, una jornada que contó con la visita de la autoridad, tanto de gendarmería como del ministro de justicia, y en la cual se hicieron importantes anuncios a raíz de lo acontecido en el día de ayer en la comuna de San Bernardo. Específicamente con el tema por la falta de personal, se ha manifestado que muchos funcionarios de gendarmería estaban de vacaciones, y ahí entonces el porqué había tan poco personal en los tribunales. Pasemos de inmediato a escuchar declaraciones precisamente por parte de las autoridades que llegaron hasta este lugar. Gracias a Dios está en una situación bastante satisfactoria, nos sufrió grandes daños a su condición física, lo cual nos deja bastante más tranquilos en el entendido de que gendarmería presta una labor muy importante para el país. Está el subdirector operativo analizando el tema, hoy mismo me voy a constituir en el tribunal de San Bernardo, tener una reunión con los funcionarios del tribunal, y ver en terreno cómo está la situación, y mejorar en conversación con los mismos magistrados la seguridad del recinto. Sí, ese es uno de los puntos importantes que han conversado las dos autoridades, precisamente que es el aumento de la dotación, y se ha establecido ya el ministro de su progante de justicia, Nicolás Mena, aseguró que ya tomó contacto con el presidente de la Corte Suprema de nuestro país, Hugo Dolmech, y también con la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Teresa Díaz, para establecer ya una mesa de trabajo a raíz de lo ocurrido en el día de ayer. La idea es buscar establecer las mejoras necesarias para reforzar las labores que están realizando Gendarmería, así como evaluar obviamente las medidas de seguridad y los protocolos que se habrían vulnerado en el día de ayer con la fuga de este delincuente. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Que muchos se pueden estar preguntando en su casa. Resulta que este delincuente, identificado como Leonardo Azagra Valdivia, de 25 años, solicitó aproximadamente en tres oportunidades a Gendarmería permiso para ir al baño, fue negada en al menos dos, y ya la tercera le dijo, ¿sabes qué? Necesito ir al baño. Fueron al baño. Le sacaron en una sola de sus manos la esposa, quedó colgando con una de ellas, y cuando estaba precisamente en este lugar, saca un cuchillo desde su vestimenta, y es cuando se acerca este gendarme, Enzo Lara, entonces lo lesiona, le hace dos cortes en su rostro, y es ahí cuando lo toma de rehén, le quita su armamento de servicio, y cuando está saliendo por la puerta de la sala del tribunal, lugar donde el juez Sergio Enrique estaba tomando otra audiencia de formalización de cargos, lo toma como rehén y lo utiliza como escudo para bajar desde el tercer piso, desde los tribunales de garantía de San Bernardo, para luego llegar a la calle, realizar al menos seis disparos, obviamente un momento de tensión para la gente que transitaba a esa hora por el lugar, y cámaras de seguridad captan el momento cuando él huye en un taxi colectivo, el cual transitaba con el lugar, y él obliga a las personas a descender desde ese vehículo para poder huir entonces en este vehículo que fue encontrado horas más tarde, muy cercano al Mall Plaza Oeste. Pasemos a escuchar declaraciones precisamente del actuar de este delincuente. Fuera, y apuntando, apuntando a quien se acercara. De repente lo bota, y apuntó y salió corriendo para afuera. Y salió disparando, y estaba justo mi colega ahí, y él corrió y echó a los pasajeros para abajo, y aparte le pegó al colega. Ahí teníamos declaraciones por parte de las personas que estaban precisamente en ese taxi colectivo. Pero, ¿quién es Leonardo Azagra? Bueno, pasemos a revisar imágenes de archivo, porque es un delincuente conocido, está condenado por homicidio, y en el día de ayer estaba en una audiencia de sobrevicimiento por hurto simple del año 2007. Pero su condena por homicidio era de 10 años, y fue el año 2003. Seguimos precisamente imágenes de su detención en el año 2011, cuando se le imputó el crimen de la joven de 19 años, Sixta Muñoz, la cual conoció en una fiesta del año 2011, en el día de Navidad, la trasladó hasta la ribera del río Maipo, y ahí cuando intentó tener relaciones sexuales con esta joven de 19 años, ella se negó, él toma una piedra entonces y le da dos golpes en su cabeza, lo que causa en definitiva su muerte. Él además tiene antecedentes por robo con intimidación y robo en lugar habitado. Un tema importante durante esta jornada es lo que ha manifestado el ministro de Justicia, de que este hecho ocurrido en el día de ayer se trata de un delito aislado, sin embargo hay otras entidades que han manifestado que no se trata de un hecho aislado, así lo ha manifestado la Corte Suprema y también los jueces de garantía. De hecho tenemos precisamente un comunicado que han enviado durante esta jornada, donde se refieren precisamente a eso, señor director, si podemos revisar precisamente la gráfica de este comunicado que han enviado la asociación de magistrados que manifiestan que denuncian que este no es un hecho aislado, las condiciones de inseguridad de los tribunales de garantía y orales en lo penal han sido denunciadas reiteradamente por los jueces y las medidas adoptadas para neutralizarla son y siguen siendo insuficientes. Es ahí entonces que se ha determinado por parte de la autoridad iniciar entonces esta mesa de trabajo para conocer en definitiva cómo solucionar estos problemas de falta de personal y de seguridad en los tribunales de garantía. De hecho ese tribunal de garantía de San Bernardo, esta es la tercera vez en la cual se fuga precisamente un recluso. Esta es la más grave que hemos registrado precisamente en nuestro país cuando se utiliza, entonces cuando se daña a este gendarme con un cuchillo y se utiliza a este juez como escudo para poder escapar. Pasamos a revisar otras informaciones policiales, nos trasladamos hasta la comuna de Ñuñua para referirnos a un hecho que ocurrió, como le decía, en la comuna de La Reina, cuando estaban dos funcionarios policiales de Franco en una plaza y junto a un amigo precisamente en un vehículo. Cuando se acerca ese auto rojo para tratar de robarles el auto en el que estaban ellos, pero los delincuentes, cuatro delincuentes, no se dan cuenta que las personas que estaban en el otro vehículo, dos de ellos eran funcionarios policiales. A ser intimidados estos funcionarios policiales, uno de ellos logra sacar su arma particular que estaba debidamente inscrita y en ese entonces cuando dispara en contra de estos dos delincuentes, ambos con amplio prontuario policial. Dos de ellos resultaron heridos, fueron trasladados hasta el hospital Salvador, donde estas jornadas fueron formalizados por este intento de robo. Los otros dos lograron escapar precisamente del lugar. Estuvimos durante esta jornada precisamente en ese sector de la comuna de La Reina y nos manifestaba la gente que era un barrio bastante tranquilo, pero que en el día de ayer escucharon al menos cinco o seis disparos, un enfrentamiento a bala y obviamente eso los alertó y salieron a mirar y se encontraron con dos de estos delincuentes que huyeron. Pasemos de inmediato a escuchar esas declaraciones. Había un auto y tenía dos carabineros ahí y esos eran los que habían asaltado, que habían cuatro tipos en otro vehículo. Justamente los que estaban en el Mazda negro eran funcionarios de caneros que parecen que estaban de visita en la casa esquina y se encontraron, los iban a asaltar y se encontraron que eran funcionarios. Y ahí empezó el tiroteo. Este sector aquí es bastante tranquilo, no hemos tenido mayores dificultades y primera vez que sucede algo de este tipo. No es normal. Ahí decían entonces que era algo completamente anormal lo que había sucedido en el día de ayer. Era un barrio bastante tranquilo, pero que estos delincuentes en definitiva se equivocaron, quisieron robar a las personas equivocadas y se toparon con estos dos funcionarios pertenecientes a la 18 comisaría de Ñuñua que estaban de franco compartiendo junto a otro amigo. Estaban más bien conversando precisamente en ese lugar. Obviamente todos los detalles de lo que ha sido este operativo policial con estos dos delincuentes heridos y obviamente lo que está sucediendo en Santiago con distintas diligencias para lograr dar con Leonardo Azagra Valdivia de 25 años. Está trabajando personal del OS9 de Carabineros de la Dirección de Investigación Criminal y obviamente la Policía de Investigaciones para dar con este delincuente que en el día de ayer realizó esta fuga desde los tribunales de garantía de San Bernardo. Carla, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes. La presencia de marejadas continúa en la región de Valparaíso, un fenómeno que complica el turismo de la zona. Además se decretó la prohibición del baño en las playas. Gabriel Huber con los detalles, Gabriel. Exactamente, buenas tardes. Ustedes lo decían, prohibición del baño en todas las playas. Esto por el sexto evento de marejadas que está azotando la costa de nuestro país. Alerta de marejadas emitida por la Armada y que va desde Arica hasta Constitución en la séptima región. Nosotros nos encontramos en el sector de la avenida Perú, uno de los sectores que ha sido más dañados por la fuerza del mar. Sin embargo, esta vez se trata de marejadas de carácter normal. Es por eso que hasta el momento no hay prohibición del tránsito en este lugar costero de Viña del Mar, uno de los más visitados. Recordemos también por turistas y residentes que llegan a esta hora del día a disfrutar de esta temperatura agradable que hay en el borde costero. Sí, está siempre la recomendación que hace la autoridad marítima. También el resguardo de carabineros en este sector para evitar accidentes. Y es por eso el llamado a las personas que quieren captar fotografías o algún video sobre los roqueridos o en lugares que no están habilitados para acercarse.